Quítate la máscara Hoy en mi nuevo aguantón, hoy en mi nuevo aguantón Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir en mi nuevo aguantón Lo tuyo fue bandidaje organizado en amor Caminando como gata para poner tu voz Tú me pusiste en la trampa para que en ella cayera Me diste a comer pantera y tu sabor en la gata Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui tenura y tú conmigo era mismo Me diste a comer pecado sin tú quitar el espina Te voy a elegir a ti, nina, con tu sabor a vero Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Bandonera Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui tenura Y tú conmigo era mismo Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara De chisera Pero que tú, 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 tú me diste a comer pantera Sin tú quitar el espina Te podré dirte a trinina Con tu sabor a vero Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Pantolera 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 que tú fuiste Pantolera tú serás Y por eso yo te digo Mira, quítate, quítate, quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara De chisera De chisera Yo te digo Te lo digo una vez más Oye, Barreto, te digo Quítate esa máscara Quítate la máscara ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Quieren para mi bandolera ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Quieren para mi bandolera Te conozco más carajo Aunque venga disfrazado ¡Ey, ey, ey, ey! Quieren para mi bandolera ¡Ey, ey! ¡Vamos a ver este coro! ¡Bandolera! ¡Vamos, güey! Usted no sirve Ellos son los que van a servir ahora Vamos a ver conmigo Mira como dicen ¡Ay! ¡Bandolera! ¡Vamos a ver! Mira como dice Que se oiga por aquí Que se oiga por allá Bandonera 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 Oye gente se va ya no te quiero más Bandonera Pero conmigo, conmigo, conmigo no vas Bandonera Vamos a ver, mi gente, mi gente Bandonera Vamos a ver Vamos a ver Bandonera Bandonera Ahí nada más con el color también que dice Bandonera 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 ¡Ahí! Quita de la máscara ¡Pai! ¡Gracias, familia! ¡Ray Barreto!